Gracias a nuestras representativas que hagan un ingreso en este momento, por algún son, por favor, y puesto para seguir disfrutando este 14 de septiembre. Vámonos entonces con este son. ¡Eso! ¡Santemania está en fiesta! Chicos, estamos acá, estamos aquí. Estamos aquí, 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 a Catalina Sofía Pedro. Bienvenida, querida princesa. Viene acompañada de la Julieta Colocono, Marta de San Francisco. Yo estaba con papá y princesa Colocono. Bienvenida, Catalina Sofía Pedro. La que también, en este mes, orgullosamente, nos estuvo representando en este ensayo. Flor Nacional, muchísimas gracias. Sabemos que estos son espacios que nosotras asesinamos. Sabemos que también lo hacemos con mucho amor y orgullo a nuestro bendito pueblo colóngono. Bienvenida, vamos a brindarles fuertes aplausos, por favor. Tiene también flor del maíz. Ella es Lucinda Marisa Marcos de León. Vamos a brindarle fuertes aplausos. Niñas, por las portadoras de voz de los cantoales. Y con niños, no hay capas, hay algo bien, y en Dios, vanil, hay capas, hay algo bien, y en Anto, que ya está, si le he, hay con los nada. Derecho, vamos a brindarle a este mes. Muñoz en una acción Para mí no estamos buscés. Estamos buscés muy gente. Vamos a brindar todos los años. Sí, sino que nos gustan los goals. Es la aurorazada nunca mejora, mientras cada una era de los de los inquietarios. Si hay ojo, escucha el escopo y su niña, y un costado de edad, hasta el núcleo familiar. ¿Qué tal? ¿Puede el escopo y su niña? ¿Puede el escopo y su niña? Si hay que hacer, si hay que hacer, hasta el mes presentantes y el colegio Elohim. ¿Qué tal? ¿Puede el escopo y su niña? ¿Puede el escopo y su niña? ¿Puede el escopo y su niña? Las invito entonces a que... A que... Yo voy a decir, o que me va a ir para el escenario, y el que va a ir para el escopo. Bienvenidos entonces, vamos a dejarle... Este espacio especial, a que disfruten de las diferentes actividades que se estarán realizando en esta ventísima tarde. ¡Gracias! 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 Impresionantes, fuertes aplausos para las bellas chicas que han presentado este baile folclórico. Manja guajilo hirie, biskaitira, son capas canal uroge, biskonankosol. Etcunbejarin tillukualdeus ma konxelana capas komax rin. Man gama konxel capas, aionegedcunbejarin baiko parke central. Ochtit kousa elko gimnazia rítmica. Azka macio atonyuktelen secundaria 10 tenam.